Novo Entertainment Entretenimiento para Novo En esta película animada de Nickelodeon nos ubicamos en un país en donde viven puramente gatos. En Japón, perdóname, es que estoy viendo la wiki, la wikipedia, y dice en una tienda inspirada por un Japón feudal. Ok, ahí hay cosillas. Entrenamente habitada por gatos. Bueno, supuestamente estamos ubicados en una región como Japón, en donde habitan gatos. Un villano llamado Ikachu, el cual tiene la ambición de ser el próximo Shogun, decide borrar del mapa un pueblito llamado Kakamucho. Simplemente porque le estorba la vista y ya. Y este pueblo, en su necesidad de un protector, un samurái que los defienda ante los ataques de Ikachu, lo solicitan y cuál será su sorpresa al enterarse de que su nuevo samurái es un perro. Así es, un perro que supuestamente está prohibido en ese país, llega a ser el nuevo samurái. Este perro llamado Hank, que aparte carece de todo entrenamiento, conocerá a Jimbo un, como decirlo, un samurái exiliado, el cual lo entrenará para combatir las fuerzas de Ikachu. Hasta aquí creo que vamos bien, pero la película como que muestra ciertas cositas que no cuadran. ¿Cómo explicarlo? Al menos creo yo que esta película animada, como que pensaron en la historia, la historia concreta, que es la sinopsis que acabamos de decirles, pero no se fijaron mucho en el ambiente o ciertas cosillas que, por ejemplo, menciona el señor Thor, se encuentran en una especie de un Japón feudal. Ok, aunque no sea un Japón feudal, ese tipo de pueblos, de castillos, de vestimentas, pues son de ese estilo. Pero pues ya de repente nos encontramos hasta con ciudades ya más modernas y siento yo que hay como que un contraste cultural, o no cultural, sino temporal medio raro. Y aparte de esto, pero más adelante vamos a tocarlo más a fondo, el doblaje también o la adaptación del doblaje en español, siento que influye todavía más en este contraste medio raro que hay. Pero a ver, señor Thor, díganos, ¿usted qué opina? Entiendo lo que dices respecto a estos saltos temporales, sí hay muchas cositas que no cuadran respecto a la temporalidad de la historia. Si bien para lo que es la película y para el público que está orientada no hay tanto problema, creo que siempre se agradece cuando se resuelven posas acorde a la temporalidad y narrativa visual de la historia. Por dar un ejemplo, los Pica Piedra, ¿vale? Los Pica Piedra son una serie que se sitúa en la prehistoria, sin embargo son una sociedad moderna, pero no se sienten atemporales las cosas que hay a pesar de que no son de la época de la prehistoria, hablándote de carros, hablándote de aspiradoras, licuadoras, etc. ¿Por qué? Porque lo resuelven de manera creativa acorde a la época. O sea, el carro de los Pica Piedra está hecho con piedra y con madera, ¿no? ¿Qué digo? La madera también le podríamos poner un perito, pero bueno, se siente parte de. La aspiradora está hecha con un elefante, ¿no? Por ejemplo, la trompa de un elefante, igual la regadera, cositas así que se sienten parte de. Y aquí, sin ser un spoiler muy importante, sale un WC, una taza de baño, que no se siente parte de la historia, parte de la temporalidad en la que nos están situando. Entonces, creo que tienes un punto bastante válido. No creo que sea tan importante para la historia, pero sí creo que son ese tipo de detalles los que llegan a ser de repente a una historia bastante buena. Personalmente, en esta película, yo siento que, si bien es una historia muy genérica, ¿vale? Es algo que hemos visto en muchas y muchas películas, creo que tenía muy buen potencial. Creo que tenía personajes de repente bastante interesantes, gags bastante interesantes. O sea, la comedia creo que hay momentos en los que es muy buena, pero descuidar estos pequeños detalles sí hace que quede a deber un poquito la película, ¿no? Como que dices, híjole, creo que podías ofrecer más, pero te limitaste de repente en ciertos clichés, en ciertas bromas muy orientadas a lo mejor para un público infantil, a lo mejor a un público de repente demasiado gringo. Entonces, creo que no explotó todo el potencial que tenía esta película. Como dices, o sea, un público muy infantil, que se puede decir que es el principal objetivo, un target de esta película, a lo mejor no les va a importar, pero para un público ya mayor como que sí brinca. Dices, por ejemplo, la taza de baño, ¿no? Y por el otro lado, tenemos que para hacerle de una alarma, usan un mismo gato, ¿no? Que le giran la cola y ese gato, ¡ah! No, son chistes muy graciosos. Y son esos pequeños detalles como ponías, de ejemplo, los pica piedra. Sí, 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 sí. Que precisamente, como lo dijiste, arregla o corrige... Va acorde a la narrativa temporal de la película. Ese tipo de cositas se degradece, pero de repente si pasamos de un pueblito feudal a una ciudad moderna, ahí sí como que está medio raro. Pero bueno, independientemente de esto, como película infantil, yo creo que está muy bien trabajada, va a divertir a los niños, está entretenida. El rollo que decíamos con los chistes, yo creo que ya podemos tocar ese tema, lo del doblaje, ¿lo quieres decirte una vez? Sí, a ver, aquí hay un punto, ¿vale? Vamos a entrar en algo delicado. Nosotros vamos a hablar de cómo es la película en español, ¿vale? Porque la vimos en español. El tema en español es que el doblaje no es el mejor, no por el trabajo de doblaje de los actores. Que claro, los Star Talents de repente sí se notan bastante, ¿vale? Sí, sí, sí. Ciertos Star Talents se notan. No es porque hagan un mal trabajo, pero se nota la falta de preparación a nivel actoral con la especialización en doblaje de voz, ¿vale? Son cosas muy, muy especializadas, ¿vale? Sí se nota. Pero aquí el problema que hablábamos Lalo y yo es que caen en usar demasiada jerga mexicana. O sea, ya ni siquiera latina. Caen en que como a Derbez le funcionó, por ejemplo, hacerlo con el burro, ¿no? Y de repente otros proyectos han funcionado con utilizar de repente comentarios y referencias a la cultura latina y específicamente la cultura mexicana porque hay cosas que sí son muy, muy mexicanas. Quiero hacer mucho énfasis en esto. Si bien a Derbez le funcionó porque lo hacía, a lo mejor en una cosita pequeña, ¿no? De la película y se sentía bien. A esta película cae en que toda la película utilizan jerga, utilizan comentarios que de repente sí llegan a ser vulgares, ¿vale? Que no funcionan con la película. ¿Por qué? Porque para empezar estamos viendo una película infantil orientada a un público en verdad muy infantil. O sea, sí le estamos diciendo que a lo mejor aunque te guste la animación, si eres una persona de nuestra edad, que te guste la animación, a lo mejor no vas a disfrutar tanto la película como lo harías a lo mejor con Kung Fu Panda o con Trek, porque sí está muy orientada a niños chiquitos, ¿no? Pero contrasta mucho el cómo está diseñada la película para un público infantil a cómo está doblada para pueblo, ¿no? O sea, adelante, señor Lalo, de su opinión porque yo ya dije lo que tenía que decir. Sí, sí, es que es complicado. O sea, primero, ponte por punta, ¿no? Porque quería hablar desde el doblaje. Como decimos, la mayoría está bien trabajado, pero hay un par que consideramos que ahí están como ay, dos, tres, específicamente Juan Pazurita, que es Hank, nuestro protagonista, y Faisi, que es el villano, Ikachu. No lo hacen tan mal, pero se nota, se nota que les faltó, como dice Thor, preparación, porque luego no concuerdan ciertas expresiones que hacen los personajes con la voz, ¿no? Las frases que dicen ellos, la tonalidad, exacto. Y si de repente Ikachu quiere ser acá tenebroso o quiere estar enojado, como que Faisi simplemente suena a Faisi, ¿no? O sea, como si estuviera contando un chiste en, en, este, me caigo de risa, ¿no? Es como, ah, bueno. Que hay que recalcar, no es que queramos demeritar el trabajo de ellos dos. No, no, no. Se ve que se esforzaron, ¿vale? Pero realmente el doblaje es una especialidad bastante complicada. Sí, no, no cualquiera lo puede hacer, digo. Si van empezando, pues está chido, pero aún así falta trabajar mucho ese lado. Fuera de aquí, pues ya si tienen a Gerardo Vázquez, Sebastián Yapur y tienes el otro así como muy reconocido, este Humberto Vélez, ¿no? Ah, bueno. Que era el Shogun. Sí, sí. Ajá. Ya, pues sí, hay a ellos que, que les pides, o sea, ya expertos. Dejando a este lado, entonces vamos con lo que estábamos comentando. Si este, este tipo como de jerga, tanto latina como aparte actual, de repente meter temas de influencers, meter temas de tecnología, ¿no? De redes sociales, que, 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 que si un caballo tiene GPS y es como de, aparte, aparte que ni siquiera sepan como meter muy bien esos chistes, ¿no? Un caballo tiene GPS porque, eh, eh, sabe a dónde va. Y es como de, y el chiste, ¿dónde estuvo? Sí, de repente hay cosas que, como dices, que en primera, yo, yo no lo había pensado así, pero, pero tienes toda la razón. Son muy actuales que te sacan de la época y en segunda, que no embonan en el momento. Por eso te digo, sería interesante verla en inglés para ver qué tanto tiene que ver con la traducción. Sí, 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 sí. Porque, por ejemplo, ¿a qué, a qué voy con algo más mexicano? Que, si no mal recuerdo, hay un, algún momento o varios en el que usan la palabra chamba. Ajá. Es muy mexicano. Sí, 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 sí. En México chamba es trabajo. En Colombia significa zanja u hoyo profundo que se excava en la tierra para limitar los predios, ¿vale? O sea, es un hoyo. O una herida profunda en la cabeza o en la cara ocasionada por un corte de cuchillo o algo. Mi punto, ¿vale? Es que es algo muy local. Y creo que así hay muchas palabritas, palabrejas, ¿no? Que de repente son algo muy local, que se sienten muy de aquí. Y yo digo, vale, si este es un doblaje que se va a comer el resto de la TAM, pues hay cosas en las que a lo mejor se van a quedar como de ¡Ay! ¿Qué es esto, no? ¿Por qué? Porque la naturaleza de la palabra es más mexa, más local. Hay chistes locales aquí, no sé, de gente famosilla que a lo mejor en Argentina pues van a decir ese güey qué o esa situación qué onda, ¿a qué se refieren? Y aparte, como mencionábamos, está bien que una película animada enfocada para niños tenga cosas que los adultos o mayores puedan disfrutar. Sabemos siempre han habido chistes que uno así como adulto pues le entiende de ¡Ah! Está chida, ¿no? A lo mejor en la película puede pasar desapercibida para un niño y no pasa nada, ¿no? Pero creo que también de repente hay límites, ¿no? Y en esta película así de repente hay dos, tres chistes que sí se pasan un poquito. Sin entrar en spoilers en la escena, por ejemplo, en una en la que dice ¡Ay! Tu hijo de tu chihuahua madre y es como de espérate, espérate. Lo dicen como tres veces cosas, o sea, no específicamente hijo de tu chihuahua, ¿no? Pero en otro momento también dicen hijo de de pujo o algo así. O sea, dicen como tres veces cosas que además ni se entiende lo que dicen de repente, o sea, se entiende más la majadería que la palabra que la está sustituyendo, ¿no? Sí, 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 sí. Porque aparte lo dicen como con una ira y una velocidad que si no pusiste atención a lo mejor tú entiendes la grosería tal cual. Es como de ¡Ay, güey! Si yo lo entendí, pues seguro meto un niño también y creo que no está del todo bien. Hay un momento que me queda muy explícito, güey, que si es gringo. Es cuando están haciendo las señales de humo. No voy a entrar en más detalles, pero ahí sí hay algo bastante explícito que si es de la parte gringa. Por eso, digo, sería interesante verlo en inglés a ver qué tanto de ese humor explícito para adultos está aquí o qué tanto se vino con la traducción. Esos detalles, pues también hay que tener cabeza para agregarlos. Por ejemplo, algo similar pasó con la de Era Día de Muertos, creo, la que es mexicana que se estrenó y fue un poquito antes de pandemia, me parece. Igual usaba una jerga muy, muy, digo, sí, película mexicana, muy nacional, pero con chistes, referencias, cultura popular y todo que hasta se sentían forzados en la misma película o de repente ya empezar a tocar puntos como decimos de redes sociales, de influencers y todo el rollo y es como, a ver, estás ubicado en un pueblo mexicano ahí sin tecnología ni nada y de repente me metes streamers y cosas así es como de, pues no, no concuerda y lo mismo pasa en esta película. Son detalles que un niño, un niño, un niño que ya sabemos que no hacen con tableta bajo el brazo, pues a lo mejor lo va a entender, pero hasta yo creo que ellos podrán decir así como de, ay pues, como que, ¿qué tiene que ver con la situación o con la historia de tu película? Pero, bueno, en cuestión de historia yo creo que no, no mencionamos nada más porque, como dijimos, es muy sencilla. Se puede decir que es redonda, realmente no, ok, iba a decir que no le dan muchas vueltas, pero me corrijo, creo que sí. creo que las situaciones en la película son las mismas una y otra y otra y otra vez y se puede llegar a sentir un poquito repetitiva. De repente hay cosas un poquito repetitivas y hay cosas que no llevan a nada, hay cosas que de repente se resuelven prácticamente como por arte de magia y hay cosas que se fueron trabajando y al final no aportan absolutamente nada. Entonces, de repente creo que no hay un crecimiento de personajes o el que hay porque sí lo hay es muy gratuito, o sea, de repente pasa porque sí, o sea, como que la historia no sustenta el cambio que tiene el viaje del héroe, ¿no? O sea, de aprender y que ya tenga su viaje, un aprendizaje, ¿no? Su historia, lo que sea, como que de repente es muy gratuito. Por ejemplo, la historia ocurre en un transcurso de tres días de los cuales un día o más bien medio día es el viaje del héroe por así decirlo, no quiero meter tanto spoiler y el resto son los conflictos repetidos y cosas como medio random metidas. Quiero hablar de los puntos fuertes de la película. Creo que tiene personajes bien hechos, tiene un diseño de personajes bastante buenos, o sea, hablando, en mi caso, por ejemplo, a mí me encantó Jimbo, que es de Sensei y otro personaje, el de Yuki. Son personajes que para mí están muy bien hechos, tienen un buen trasfondo, te puedes encariñar con ellos, te puedes identificar con ellos y creo que en general, hablando incluso incluso también del villano, creo que para lo que es la película, o sea, para quien está destinado y todo eso, es un buen villano. Creo que se desaprovecha mucho esta creación de personajes con una historia pues algo pobre. Creo yo que todos los detalles que a lo mejor hemos criticado fueron precisamente metidos para intentar rellenarla y que abarcara el tiempo que necesitaba. ahora referente a la historia y ese tipo de cosas, ¿cómo sentiste que rompieran la cuarta pared tan seguido? No me gustó, creo que hay momentos en los que es un buen chiste, o sea, hay un momento en el que se me hizo bastante acorde, pero hay muchos en los que no. Creo que, por ejemplo, cuando lo hace el villano no me gusta. Una o dos veces y en ciertas situaciones podría haber quedado bien, pero sí rompen la cuarta pared demasiado y a veces nada más es como de voltear a ver a la cámara y decir algo, ¿no? Es que no se rompe la cuarta pared de una manera creativa. Pasa y ya no te aporta nada, ¿no? De repente es como muy gratuito, ¿no? Como dices, de repente voltean a la cámara, ¿no? Y es como de ¿por qué volteas a la cámara? De repente es como ¿por qué no hacemos esto? Ay, porque no tenemos tiempo, solo tenemos 85 minutos de película y eso sin créditos. El problema con ese chiste es que además lo hacen dos o tres veces, güey. Sí, no me acuerdo si fue la primera o segunda vez que se me hizo divertido. Fue una vez en la que se me hizo divertido, pero después fue como de ya me lo dijiste. Sí, sí. Creo que fallaron en enfocarse en sus puntos fuertes, o sea, como que ahora sí que voy a retomar, puntos fuertes eran personajes y hay personajes que se sienten desaprovechados. Por ejemplo, Yuki, se me hizo un gran personaje. Yuki o Emiko. Yuki era la mamá, Emiko era la chiquita. Emiko. Ah, Emiko. 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 Pensé que Yuki era la pequeña. Emiko. No, Emiko. ¿Vale? Emiko, las veces que dije Yuki en el pasado, piensen que es Emiko, que es la chiquita. Sí, Emiko. Emiko se me hace un gran personaje, güey, un gran personaje, gran. Yo le veía un chorro de potenciales como de sí, sí, por aquí va. Y las escenas de las que aparecen están bastante bien, es relevante, pero tenía mucho potencial desperdiciado, o sea, ahí está el potencial y no se ve. Y eso se me hizo un gran, gran error, un gran desacierto, porque creo que se hubieran podido tener el potencial de una gran película infantil. Creo que sí, sí lo tenía. A pesar de que la historia es muy sencilla, creo que no necesariamente necesitas tener una historia muy rebuscada para tener una gran película. Y creo que este era el caso, que tenía potencial, pero pues no se supo desarrollar apropiadamente. Para pasar a otro tema y yo diría que último, ¿la animación qué tal? Si bien no es la animación más sofisticada del mundo, creo que está bastante bien hecha, no se siente en ningún momento inapropiada. Creo que lo único que no me gustó es la selección de estilo visual cuando la hacen tipo cómic. Creo que no se termina por definir por el lado del cómic, o sea, porque aquí sí voy a hacer un simil directamente con Kung Fu Panda. Kung Fu Panda es algo que hace mucho cuando Pog cuenta una historia acerca de los Cinco Furiosos o acerca de un guerrero mítico y todo esto, tanto en la película como en la serie cambian el estilo de animación. Optan por un estilo 2D tipo narrativa visual de libro, libro como animado. Es algo muy plano porque te están contando una historia. Aquí optan por hacer algo muy similar pero lo hacen con 3D y se nota que es 3D con un filtro. Si bien hay muchas películas en las que se usa 3D y se usa un filtro no lo notas. Uno de ellos sería por ejemplo Klaus. Klaus es una película animada en 3D que no da la sensación de ser 3D o por lo menos te inmerge en otra narrativa. Aquí creo que una mala decisión es contar una historia de pasado tratando de hacer esa narrativa porque no la acabaron de hacer bien. De ahí en fuera la animación creo que está bastante bien. creo que me gusta visualmente cómo se ve y está cool. Ay claro me faltaba el audio la música pues creo que realmente no hay nada que destacar o no sé si la música a lo mejor ese tipo de soundtrack podría haber sido también un poquito contrastante ya sé que es lo que iba a mencionar sí a ver por un lado tenemos un score de repente haciendo por referencia a esta parte antigua feudal del país pero son o sea no buscaron como que algo muy nuevo específico para la película sino son melodías incluso escalas muy clásicas muy típicas o sea se fueron por lo más sencillo que podía haber para ello siento yo que ni le invirtieron le agarraron así buscaron música de ese estilo en youtube y tan tan sí pero de lo más de lo más típico y por un lado tenemos de repente canciones soundtrack de cultura popular como en la escena hay una escena en un antro o sea ese tipo de cosas a las que nos referimos y usan así ese tipo de canciones o incluso los personajes estará veando así canciones populares ya sea de pitbull cosas así y entiendo por qué otra vez los niños los jóvenes les gusta claro que sí pero al menos yo yo siento que contrasta mucho y ya para terminar el video y evitar hacer ese spoiler más vamos con nuestra opinión personal y calificación señor torde me hace el honor a mí me gustó pensándola en que es una película orientada a un público muy infantil vale si bien el doblaje hizo que no me encantara me entretuvo o sea creo que no no es como que anduviera así como la película y que ya se acabe creo que ahora sí que viéndolo críticamente me hubieran gustado algunos cambios que hubieran hecho muchísimo mejor la película pero me entretuvo entonces yo le voy a dar un 6 vale un 6 de 10 o sea me gustó pero el problema es que no acaba de ser ni una película totalmente para niños por el doblaje y para adultos creo que tampoco o sea no es como que yo le dijera a nuestros amigos ah sí tienes que verla no la verdad es que no porque al final del día sigue siendo una película orientada a niños y se siente me entretuvo pero si le daría el 6 ay ahí sí tengo mi duda como dices si si te enfocas en que es una película puramente infantil funciona le va a agradar a los niños pero si tiene cositas que sobran y principalmente creo que la culpa pues la tiene el doblaje y pues este tipo de películas no se estrenan en otro idioma más que en español aquí en México la mayoría de ellas entonces no va a ser como que tú puedas decidir y verla en inglés y a lo mejor te va a gustar más no no queda más que aguantarse y pues escucharla así como está con ese tipo de doblaje o referencias medio raras creo yo que si era muy sencilla así buscaron de dónde rascarle pero pero a lo loco nada más para llegar a a que el público entendiera sus referencias público infantil pero para todo esto hay que hay que saber hacerlo hay que ser también inteligente y que quede bien con tu película y todo yo desde el inicio pensaba que o sea a mí no me atraía para nada la película ni sabía que de 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 quien quien la traía o de quien era y ahora me hace sentido creo yo como decimos la animación está bastante bien destaca comparado a otras películas pero a qué me refiero a que siento yo que es que era una como película animada de estas peraniegas que sacan nada más para rellenar las salas que es que pasan así sin pena ni gloria en el cine que nadie ve y simplemente va a destacar por los que la hicieron que son Paramount y Nickelodeon nada más yo creo que si hubiera hecho cualquier otra empresa habría pasado desapercibida y pues entretiene divierte tiene algunos buenos chistes pero en general creo que si fue muy desperdiciada ay me convenciste yo le iba a poner más por lo menos son 7 pero me convenciste voy a poner un 6 yo también pensé 6-5 lo mejor yo voy a pensar pensé en el 7 y te voy a decir por qué no se lo puse y repito por el doblaje porque el doblaje hace que no la pueda catalogar ni como una película totalmente para niños ni como una película para todo público la verdad es que por eso por eso no le quiero poner una nota más alta o sea no tanto porque no la haya no me haya entretenido porque me entretuvo sino por eso por la falta de definición del público al que está orientada yo honestamente le echaría la culpa de esto a Nickelodeon siento yo que Nickelodeon ha decaído bastante en sus en sus producciones infantiles bueno o sea si Nickelodeon es una empresa infantil pero siento que actualmente decae bastante 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 tengo que hacer un breve paréntesis antes de la película hay un corto horrible quería tocar ese tema la cosa más espantosa que he visto en mi vida era referente a cortos infantiles o sea que cosa más horrible verdad yo me quería sacar los ojos de la sala si 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 y precisamente o sea es como si Nickelodeon hubiera querido hacer Pixar sacando un corto antes de su película pero Dios es una cosa tan bizarra y si desde que lo estábamos viendo dije esto es muy Nickelodeon actualmente que ya como que son cosas más se me fue la palabra absurdas a mi mente vino la palabra nasty grotesca era la palabra que estaba buscando tal cual tal cual grotesco si se pueden ahorrar el corto del inicio lleguen tarde la película lleguen tarde la película si dicen es que ya empezó está un corto animado no pasa nada espérense 5 minutos y después entran a la sala si si porque es horrible horrible en primera optan por fingir que es stop motion pero se ve que es 3D y es como de se siente mal porque ni ni se logra la magia del stop motion y el 3D se siente pero en segunda la historia y no no que cosa más horrible horrible espantosa ni tenía un punto ni tenía un punto nada más es por existir güey o sea es alguien que ya mejor no digo nada está horrible está muy malo no tiene ni una conclusión razonable así se los decía no la vean en verdad no vean ese corte que asco pueden llegar tarde la película no pasa nada y hasta aquí el video de hoy esperemos que les haya gustado si fue así no olviden darle manita arriba comentar compartir y suscribirse para nuevo contenido darle a la campanita para que les avise cuando subamos nuevo video y seguirnos en redes sociales facebook e instagram y ya sin nada más que comentar aquí nos despedimos yo soy Lalo Fonseca todo les ama y nos vemos en el próximo video o transmisión hasta luego bye bye ¡Suscríbete!